¡Papam! Otro unboxing ¿Qué tenemos por aquí? Un micro nuevo Yo no me puedo quejar de micro El mío está muy bien Pero me habían dicho que este rode podía superar las expectativas Así que... Lo vamos a ver, ¿no? A ver si suena mejor aún de lo que ya sonaba Venga, lo dejo en vuestros oídos No sólo estoy abriendo el NTV USB de Rode No sólo estoy haciendo eso, sino que estoy hablando ya desde él Así que, empezad a oír mi voz Concentraros en ella Yo mientras voy abriendo con un embalaje deluxe Tiene esa pantalla que viene de serie con la marca Rode, por supuesto, para filtrar los sonidos Luego, en el lateral tiene dos ruedas Una para controlar el audio si damos prioridad al micrófono o a la entrada del ordenador y el otro para auriculares Y luego, por supuesto, el trípode profesional que es duro como el solo Esto pesa bastante Luego, tiene el cable, por supuesto que es un cable que usan las impresoras y luego un USB normal Y en este estuche tan cuqui ¿Qué puede haber en este estuche tan cuqui? Pues hay... las instrucciones y una pegatina de I Love Rode Microphones Está bien, ¿eh? El diseño es robusto y pesado Es metal y plástico por partes iguales Ya os digo que esto es calidad de la buena Su precio lo vale En Amazon está algo así como 150€ Una vez que instalamos el trípode que va de rosca con un tornillo muy bueno Simplemente lo enroscamos hasta que hacemos tope Prácticamente ya está preparado para disfrutar de él Es plástico duro, pero del bueno Fijaros como apoya Perfecto Ahí ya solo queda colocarlo a nuestro gusto Pinta y se ve de manera profesional Tal y como es La verdad es que después de probarlo de escucharlo en producción He puesto una ganancia de entrada de 7 decibelios He probado las diferencias posibilidades entre dar prioridad al micro o dar prioridad al ordenador Solo puedo decir una realidad Y es que mi primera impresión es muy, muy buena Y si no, fijaros ¿Os parece clara la voz? Fijaros como estoy hablando Mirad lo cerca que estoy Hay que dar aproximadamente unos 15cm Pero bueno, eso es relativo Así que contadme ¿Sueno bien? ¿Os gusta mi voz? ¿Alguien que se duerma por ahí? Venga, si alguien se duerme, ¿no? Bueno, vamos a acabar este vídeo Hablando como un locutor de radio Estoy muy contento Es un gran cacharro He probado esto Lo que ha durado este vídeo Que no son 3 minutos, 4 minutos Pero suena bastante bien Yo tengo un Yeti Blue Y oye, los voy a comparar En un par de días los pongo los dos Vamos a grabar lo mismo desde las mismas distancias Y vamos a ver quién se lleva al gato al agua ¿Desventajas entre uno u otro? No creo que haya muchas desventajas Lo que pasa es que este tiene el filtro delante Y sí que hace, sí Hace bastante Así que nada Esto es lo que os quería enseñar Creo que es otro Cacharro que puede merecer la pena Para los que queréis grabar vídeos en Youtube Puede ser excelente Pero es casi profesional O profesional bajo Y cuesta dinero Así que tampoco os recomiendo que empecéis con cosas así Si vais a hacer muchos vídeos Y ya tenéis claro que queréis tener un equipo decente Sí, pero si no Empezad con cosas más baratas que las hay Así que nada Si os ha gustado el vídeo Dar al like Compartir Suscribiros Y decir que tal suena mi voz ¿Vamos para locutor de radio de las noches quizás? Venga, hasta pronto